Pues a 1.200 metros de altitud, en medio de llevar tres puertos de oro por este bosque, después de vegabaño, se encuentra el roblón. Un pedazo cacho de trozo de tronco. Que vamos, no sé la de años que tendrá eso. Pero es gordo. Y vemos peña por aquí. Y aquí estamos nosotros, a punto de salir el sol, que es vital ahora mismo, en nuestro recorrido. Vital. ¡Gracias! ¡Gracias!